Bueno, hablemos sobre este incendio que se registró en la mañana de este jueves. Fue declarado en una bodega en donde se almacenaban tarimas de madera. Aquí le tenemos el resumen de esta situación. Vecinos del sector 10 de la colonia Villahermosa en San Miguel Petapa se sorprendieron al percatarse que en cuestión de segundos las llamas y el intenso calor se apoderaba de una bodega en donde se almacenaban cientos de tarimas de madera, neumáticos y material inflamable. En cuestión de segundos el fuego amenazaba con propagarse a otros inmuebles y fue necesaria la intervención de los cuerpos de socorro. Queremos dar a conocer que más de dos horas de labor han invertido miembros de nuestra benemérita institución para controlar un incendio declarado en una bodega de tarimas ubicada en el sector 10 de la colonia Villahermosa donde se destacaron más de seis unidades contra incendios con sus respectivos abastecimientos que ha controlado el fuego en un 85%. Ahorita se está realizando la labor de descombramiento y remoción donde se están utilizando montacargas para evitar de que se reinicie el fuego ya que la madera es altamente inflamable y esto produce que cualquier chispa la vuelva a incendiar. A la hora de la remoción se localiza lamentablemente adentro de unas tarimas a un perro el cual se encuentra completamente carbonizado por lo que se rescata y se deja en un lugar para que los dueños del mismo lo puedan llevar hacia un lugar seguro. Asimismo, indicaron que las pérdidas ascienden a más de 750 mil quetzales. Con un semblante de desconsuelo e impotencia, el propietario de la bodega fue testigo de cómo en cuestión de minutos el trabajo de toda su vida se redujo a escombros y cenizas. Le agradezco a Dios primero, al equipo de bomberos, a mis vecinos que realmente se prestaron en ayudarme. Yo sé que las pérdidas son grandes, pero esperemos en Dios seguir adelante. Es el trabajo de toda una vida, don Sergio. Así es el trabajo de toda una vida. Aquí deja uno todo, sacrificios, desvelos, pero yo sé que con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante, a empezar de cero. Porque si se da cuenta, no quedó nada, nada. Entonces vamos a empezar de cero y Dios nos apoyará. Y les agradezco bastante. Se lamenta también lo de Taquito, que lamentablemente no pudo salir. La verdad es que mi perro era lo más, también es valioso, es parte de mi vida. Lo siento mucho por mi perro. Yo sé que lo primero que vine a ver era mi perro. Vecinos, amigos y conocidos de los afectados buscaron la forma de poder apoyarlos. Lamentablemente la intensidad de las llamas hizo que fuera imposible rescatar algún tipo de bien material. Incluso en el interior del inmueble se localizó entre los escombros el cuerpo carbonizado del perro guardián conocido como Taco. Bastante pérdida por lo que se ve. Ya el incendio ha consumido la totalidad. Y aquí estamos siempre colaborando con el compañero para ver si podemos lograr sacar aquí todo lo que se pueda. Y hacer a modo de que no siga más propagándose el incendio. Porque sí vemos que por momentos se vuelve otra vez el incendio. Estamos tratando de colaborar. Muy bien. Se lamenta la pérdida de Taco, de Taquito. Han mencionado ustedes un perro guardián que era bastante amigable con todas las personas acá. Sí, es cierto. El perrito guardián de acá se lamenta bastante. Ya por varios años estuvo acá. El incendio de grandes dimensiones hizo que motobombas y vehículos de abastecimiento se estacionaran sobre la ruta principal causando un fuerte congestionamiento para las personas que viajaban de sur a norte de la ciudad de Guatemala.